いく pod hola esperate zusammen ahhh buenas soygon993 hace mucho que no lo había visto mmmm no mas acuerdo cuando fue el ultimo video que subí pero bueno ojala un dia hacer gameplays. y jugar playenzie que se estrela mañana y suba este video porque celebro mis 23 suscriptores guau por eso que gracias por los 23 suscriptores los quiero ha sido un saludo y talla animations le mando un saludo